Buenas tardes, es un gran placer estar aquí y de una forma muy breve hablar de las iniciativas que están se tornando un poco de realidad en Brasil. En Brasil no tenemos el colegio, pero tenemos la Federación Brasileña de Asociaciones Bibliotecarias e Instituciones, que es miembro de la IFLA y que desde el inicio abrazó este tema para introducirlo en nuestro país. Y una de las primeras acciones fue elegir el tema ODS para nuestro congreso que se realiza a cada dos años y que este año tendrá lugar de 16 a 20 de octubre en la ciudad de Fortaleza. Invito a todos a participarem. Só para mostrar que el start del tema en Brasil está siendo dado por la FEBAB y los determinantes que nos llevaron a comenzar con este tema son, acima de todo, la propia representatividad de la FEBAB y su misión por ser miembro de la IFLA, de estar participando activamente de reuniones y siempre de los congresos, estar siempre conociendo y discutiendo los temas de la IFLA. Y también la participación de la presidenta de la FEBAB en todos los congresos de la IFLA, desde el último en Ohio y también de Sudáfrica, y los talleres BSLA en Panamá y del International Advocacy Program en Montevideo, que tuvieron un papel decisivo a través de las herramientas que IFLA fornece, de introducir el tema. Y también por el hecho de la expresidenta de la federación, que soy yo, y también la presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual y Aceso Aberto y Derechos de Autores de la FEBAB, que es Sueli, la chair de la sesión IFLA-LAC, tenemos esta proximidad con la federación y con IFLA, y esto facilita bastante la discusión del tema. Nuestro gran desafío es que somos el único país en América Latina que habla portugués. Y eso se constituye un gran desafío para la FEBAB, porque la traducción de los materiales se convierte en imprescindible y ayuda a muchos otros países de la comunidad de habla portugués, que son aproximadamente 280 millones de hablantes de portugués. Es la quinta lengua más hablada en el mundo, la tercera más hablada en el hemisferio ocidental y es la más hablada en el hemisferio sur de la Tierra. Tenemos algunas acciones claves, la inclusión del tema en la agenda de FEBAB, y la traducción de los materiales, el tema de la conferencia, y vínculos con algunas ONGs, y también con la coordinación del Programa de las Naciones Unidas, PNUBI. Aquí tengo el ejemplo de la traducción para el portugués, del material, de este material también. Y, en paralelo, se realiza el establecimiento de alianzas con las asociaciones miembros de la FEBAB, que son 15 actualmente. Relacioné, manovolé para ganarmos tiempo. Otras alianzas con el Consejo Federal de Biblioteconomía, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Plan Nacional de Libre y Lectura, Biblioteca Nacional, Biremi, BICTI, y también dos ONGs. Este es el website del Congreso, que ya está en el ar, y también ya está en el ar, la convocatoria de ponencias está abierta, y los temas, el primer tema es los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el website. Entonces aparecen todos los objetivos. Y voy a hablar un poco de cómo se está trabajando en Brasil la cuestión del ODS. Entonces, en octubre, se emitió un decreto, el decreto número 8.892, en octubre de 2016, que creó la Comisión Nacional para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La Comisión Nacional es una instancia colegiada, paritaria, de carácter consultivo, y tiene representantes de varios ministerios, de representantes de estados, de área municipal, y otros representantes de la sociedad civil. Y existe un documento que ya está disponible en internet, que es las negociaciones de la Agenda de Desarrollo post-2015, elementos de la posición brasileña. Y también actúa activamente el PNUD en Brasil. Y hay una buena noticia que Febabe estaba tentando hablar con el gobierno, con la Comisión, y todos saben qué situación vivemos en nuestro país. Hay mudanzas de ministro a cada delación de la Lava Jato. Entonces, quien es ministro hoy o mañana puede no ser más. Entonces, es un momento difícil, pero tenemos un e-mail que recibimos día 9, que es del PNUD que va ya contactar Febabe para marcar la primera reunión. Entonces, ya es un momento positivo para nosotros. Y la cuestión de las bibliotecas. No hice una análisis como mi colega anterior de ver cuántas bibliotecas tenemos cumpliendo los objetivos, pero no existe ningún trabajo sistemático sobre los objetivos de desarrollo sostenible con bibliotecas. Pero hay proyectos en Brasil de muchas bibliotecas que incluyen cuestiones como el acceso universal, la igualdad entre los géneros, la autonomía de la mujer, la lucha contra todas las formas de discriminación, la educación, la salud, la cultura, y varias experiencias muy interesantes que han recibido inclusive premiación por parte del premio Lectura Viva, que es patrocinado, aliás, Viva Lectura, que es patrocinado por la Fundación Santilana y por el Ministerio de la Cultura. Y algunas acciones ya se observan a partir de la movimentación de la Febabe junto a sus asociaciones de los miembros. Una asociación en el estado del Río Grande del Sur realiza el evento del Día de Bibliotecario que fue ayer en Brasil. Y ya consta en su programación una palestra sobre la cuestión de la renda. Está en el próximo. Ahí. Arenda 2030 de la ONU y accesibilidad en las bibliotecas. Entonces, el tema ya Jorge, que también es de Brasil, me habló hoy, que la Asociación de Bibliotecarios de Santa Catarina también hace un evento en junio que también está contemplando el tema. Y las próximas acciones que ya están definidas son realizar un programa que se llama Esquenta CBBD, que se llama Reuniones Regionales donde se van Esquenta es de esquentar, de levantar los ánimos para discutir el tema en cuatro cidades de diferentes regiones de Brasil, que son São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília y Aracajú en Sergipe, en el nordeste de Brasil, para difundir el programa de la conferencia y comenzar a sensibilizar la comunidad bibliotecaria para el tema. Y los próximos plazos incluyen la recopilación de información acerca de las bibliotecas en Brasil, se centrando en el desarrollo de la plataforma de conferencias de CBBD y la construcción del booklet Brasil en noviembre de 2017. Se reunirán todos los trabajos que reciban para el Congreso y se lanzará entonces el booklet en noviembre. Creo que era esto. Sí, era esto. Aquí están nuestros contatos, mi y de Adriana, que es la actual presidenta de la Federación. Cualquier cosa solo nos preguntar. Muchas gracias. Gracias.